Vengo surcando todo el ancho mar, yo provengo de la culpa de la piedra cuadrada. No soy de ninguna banda, pero un show contra el mar y el viena este es el capitán. ¡Y yo sufriendo! ¡Y yo sufriendo! ¡Al rato también le estoy copiando! ¡A Xilipú! 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 La tierra perdida, la suelo ganar. A ver quién es el valiente que viene a vacilar. Con mi espada poderosa y mi fuerza brutal defienda a Cádiz. A Cádiz capital. Traigo blues y rumba, traigo hasta un rap, unas letras pa' matarse, no quiero vacilar, pero la encanta. Del que se vaya al mar, del que se vaya al mar, del que se vaya al mar. Porque esto es Cádiz y aquí hay que mamar, mamar, mamar. ¡Hola, mamar! ¡Un, dos, tres! ¡A Xilipú! ¡A Xilipú! ¡A Xilipú! Le digo cosita, un abrazo fuerte pa' los que dan la cara en la calle. A ese coro de la soya, aquí me rima muy bien, y además que un detalle. Y si al grito de mi vaca nadie otro grito no responde. Si es hombre no es gáritano, si es gáritano no es hombre. Ovea tranquilo al hombre. Yo quiero a mi Cádiz, en verdad la amo. Yo quiero a todos ustedes, como a un hermano. Así que ir aplaudiendo, pero por las dos manos. ¡Cállate! ¡Andy, tú! El mundo está muy triste y es todo muy chiste. Se siente de su lado. Él quiere muchas cosas y su padre está malado. Iba al colegio como que hago. Yo me veo impotente, hasta que inocente. Y en normalidad, la criaturita tenga sus ilusiones. La pared se descompone cuando vea al niño llorar. La cosa tiene cojones, por esos momentos no les anuncio del covacado. A mi niño chico se la antojao, la baticao. Yo creo que se ha habido asado. Toma la baticao, ay cariño mío. Compré los cinco kilos, solo pa' mi crío. Y ahora tiene la cara, llena de sartullío. No bonito ni grato. ¡Eh! ¡Wii! ¡Eh! Hay que ver cómo está el cambio. Hay que ver cómo está el cambio. Que no va a ti como... La pared. Y su afición sigue o después van a ver que a mi perfectero animando. Llevando banderola. Y los de frente de tribuna como son. Que animan al equipo con un altavoz. Iraco, pero es un changuin. Y no hay más, porque está el valiento a caliés al cambio. Que como que que, está ahí matando a erigón. Soy paladín, de mi cadis, chichichin. Paladín, 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 paladín. De cadis, por cadis. Y nadie más, paladín, 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 paladín. Y no, no lo que va a pasar. Y es cierto, también es cierto que tú tienes una pasión. Con esos trajes y esos brillos en peladión. No le digáis mariquita. El hombre tiene una forma de ser que es muy sencillita. Que como que que, además de hermenanza. Soy paladín, de mi cadis, chichichin. ¡Faladín! 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 Y hasta aquí el capitato, defensor del 3x4, que parece que son 12, la verdad es que somos 12. Y hemos venido a cantar tonterías nada más, porque estamos en Carnaval, por lo menos eso parece. En el jurado preparado, ya las mismas han sentado, en una que no ha llegado, estará colando al novio. No se vayan a pensar que tengo mucha maldad, no me gusta criticar, no soy un metro de todio. ¡Faladín! 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 ¡Tú estás loca! ¡Dale huevo! ¡Mucho arte! ¡Faladín! Niño de ordenador, terminarlos. Niño de ordenador, donde ha jugando con los videojuegos. Niño de ordenador, niño de ordenador he pegado a la pantalla haciendo el huevo. Niño de ordenador, niño de ordenador, niño de ordenador, Luftgey Manuel, Ona, oh 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 oh. ¿Quién no ha jugado a los mexidos con tu vecina? ¡Dián! ¡A ver! Niño, 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 tú tienes el venazo del programador Y buscas una pirita y te quita tu arón ¡Oye! ¡Everybody, vamos allá! ¡Por Chuna, Ducado, Cristo! ¡Y Pascina, Camero, Patrín, que va a la línea! ¡Oye! Casi todos los domingos la misma canción Saco yo a mi parienta pa' querer el flor Y vamos juntos por ejemplo Yo la llevo al merodio cuando hay color Cuando no vamos al parque Esa es mi solución Que se entretenga con los patatos ¡Oye! ¡Oye! Ven a jugar al juego de la hoja Porque a la plaza España ya no voy más yo Se me cago en el hombro un palomo bucho Y me echa a perder mi música Y por la sobaquera sentí un ecosor Fíjate, oh, un macho Que se me transformó Con las neuronas en pistas ¡Achú! Hoy como siempre me han tirado de la cama los vecinos de arriba Me he ido para la ducha Y se me ha cortado el botán Todos, todos, todos los días ¡Achú! ¡Oye! ¡Achú! 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 Amada guerra, ya lo verán Milón polista, y lígarán Los pedos, flabos, hace un titrán AER payaso, disfrutará Con esta marcha, llega al final O vaya marcha, baja buen mar Aparte de eso, como demás Es lo mejor que ha salido de carnaval ¡Gracias!